La Fisonomía La Fisonomía La Fisonomía Indudablemente la Fisonomía es un reto, siendo una cara tan conocida, pues eso ya en sí. Era un reto y además en una posición de esfuerzo, de energía explosiva. El otro reto era, pues objetivamente, respetar sus proporciones. Pero el reto verdadero, que es en lo que radica mi trabajo con acero, es en retratar la energía. Más que la piel, más que la cobertura exterior de un personaje, lo que retrato es su energía. Porque el acero carece de color y aparte de esta manera que tengo de trabajar, lo que es como con mucho hueco, mucha presencia del interior, parece eso, evocar más la energía del personaje que su cobertura exterior. La fuerza del ser humano nunca es únicamente física, es una fuerza también interior. Y estos son valores que merece la pena consignar. Trabajé muy duro por reflejar verdaderamente la potencia de Rafa. Rafa es una especie de, a nivel físico, es un atleta, yo diría, con muy pocos precedentes, ¿no? Porque, digamos que hay otros deportes de competición y demás que son de momentos puntuales, en los que, incluso el fútbol, ¿no? Que, bueno, digamos que el esfuerzo está repartido entre varias personas que están ahí jugando, entre 12 jugadores, ¿no? Pero el tenis es estar completamente entregado constantemente y son partidos que llegan a ser extenuantemente largos. Es una cosa que es inconcebible, ¿no? La estatua es bastante espectacular, esta es la realidad. Y está muy bien aconseguida, ¿no? Es una estatua limpia, moderna, y la verdad que, en este caso, pues, estoy bastante encantado. Y para mí, pues, significa algo importante, ¿no? Al final, que por el resto de los años, pues, esté una estatua mía en un lugar tan importante. Rafa es una persona que su característica principal es que nunca, nunca da un paso atrás, nunca deja caer las manos. Entonces, esto es lo que yo ponía mucho, mucho interés por realmente que quedará reflejado en el monumento.